Para ella, la novia Blanca y radiante va la novia Le sigue atrás un novio amante Y que al unir sus corazones Harán morir mis ilusiones Ante el altar está llorando Todos dirán que de alegría Dentro su alma está gritando Ave María Mentirá también Al decir que sí Y al besar la cruz Pedirá perdón Y yo sé que olvidar nunca podría Que era yo, no aquel a quien quería Ante el altar está llorando Todos dirán que de alegría Dentro su alma está gritando Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Amén.